Aquí tenemos el video comentario en español de Transformers Movie Leader Class Megatron Esta es la clase líder, pero como ven no es el primero Megatron que salió de la película Es de hecho el Premium Series, que salió con este color un poco más fiel a lo que es la película Este es un plateado oscuro El original que salió primero Megatron era uno blanco con azul A mi no me gustó ese color, así de que nunca pensé en comprarlo y nunca lo compraré Tampoco me gustó la clase Voyager de Megatron Tampoco lo compré, de hecho un amigo lo tiene y no me gusta para nada Y siento que de la primera película este Megatron es el mejor Con esta pintura Y como ven es un jet cibertrónico Y no se le parece nada que existe aquí en la tierra Pero se supone que es fuera de este mundo Es de Cybertron Por eso es la vista de este jet un poco inusual Tiene aquí un sonido, si se le apasta el botón Hace ese rollo, si se le sostiene Y continúa el sonido Aunque me gusta el color que tiene Me decepcionó un poco porque como pueden ver en la caja La caja lo presenta como un plateado más cromado, más brilloso Y no es lo que tenemos aquí como resultado Pero no está nada mal Lo mismo sucede con el Megatron que va a salir Ahora en la película Revenge of the Fallen También las fotos se ven así bien cromado y bonito Pero ya vi unos comentarios sobre ese Megatron Y igual va a estar como este Bien, para transformar es muy sencillo Lo primero que se tiene que hacer es Soltar aquí Estos son los pies Que están pegados aquí a la ala Así Y toda esta sección bajarla De esta manera Una vez que hacemos esto Vamos a darle vuelta aquí a la cola Para que quede ahí Y vamos a enderezar aquí las piernas Ahí tenemos la parte baja del cuerpo Vamos a abrir estas partes de aquí Que son los brazos Y para poderlo pegar aquí Primero tenemos que sumir la nariz de este jet Así Bajar esto Ahí tenemos la cabeza de Megatron Y despegarlo de aquí Y llevarlo ahí Tenemos la parte automórfica O el Automorph Technology Donde se mueven las alas por sí solas Y se esconden De esta manera De forma que lo podamos poner así Aquí tiene un hoyo Aquí tiene una clavija Entonces hay que pegar la cola esta Ahí en la espalda Aquí en la cabeza Vamos a darle vuelta Y a ver que este pequeño panel Quede bien metido aquí Así Y ahí está Finalmente es nomás darle vuelta A esta parte Del jet Vamos a sacar aquí las manos Y ahí tenemos Un brazo Vamos a hacer lo mismo aquí Sacar aquí la mano Y finalmente vamos a apretar este botón Para que salgan las llamas a los lados Y escuchamos otro sonido El sonido de transformación Ahí está Y ahí tenemos Transformers Literclass Megatron En el modo robot Entonces como pueden ver La pintura lo hace ver mucho mejor Es un plateado oscuro Vemos que algunas partes Sobre todo en las articulaciones Tiene el color oro Tiene el color negro Tiene buena articulación Porque se puede doblar aquí Sobre el codo Puedo mover hacia arriba Y hacia abajo el brazo También las piernas Se mueve hacia abajo Y doblar sobre la rodilla El único que no tiene Una articulación buena O un movimiento Es la cabeza Esta Hay que sacarla de su lugar Para poderla mover Aunque sea Un poco Pero No se ve nada bien Está Prácticamente ahí Este Pegada Megatron Tiene aquí dos armas La primera arma Vamos a ver aquí En la mano izquierda Vamos a guardar aquí Su mano Y puede sacar Esta arma Y Solo Presionando Aquí abajo Esta 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 cosa Entonces a la hora De jalarlo Hacia atrás Va a salir Esta arma Ahí está Su Su cañón O su fusion cannon Según lo que dice Ahí En la caja El otro mano También Este Lo que tiene Es que uno puede Soltarle Se debe de soltar Esto Pero no se suelta Solamente Se sale Así Y esta Es la La cadena Que supuestamente Tiene cuando Se está Descongelando Y es la que Saca Para destruir Ahí A las Personas Lo que tiene Que hacer Es abrir Este Panel Y volver A guardar Este Aquí La La mano En su lugar Supone que Debe dispararlo Pero Ahorita No quiere Funcionar Muy bien De hecho Nunca ha Funcionado Muy bien No se Si es Mi juguete O Así es En todos Los casos Pero Pues Ahí Tenemos De la Primer Película A Megatron Y Realmente Es Este Un buen Un buen Juguete No a Muchos Les gusto Este Transformer Pero Si consiguen Este No No se Van A decepcionar Ahí Tienen Entonces Little Class A Megatron Tienen Tienen